Agüita serpenteando por las ensayas en el molino Hacia nuestras vidas Este cuñac viene a agüita serpenteando por las ensayas en el molino Hacia nuestras vidas De cantahualinas y de alabas llorando Todas mis penas se acaban Hacia nuestra olvida Hacia nuestra en la fiesta Hacia nuestra fantasía Hacia nuestra en la fiesta Hacia nuestra en la fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!